¡Hola! Hoy les voy a traer la crítica de la película Rebel Moon, La Chica de Fuego. Es la última película de Zack Snyder, es del catálogo original de Netflix y es una película que me encantó. Está escrita y dirigida por Zack Snyder. Chicos, si ustedes no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse que les estaría eternamente agradecido. Esta película, a mí, en lo personal, me encantó. La encontré buenísima. Pero creo que realmente Zack Snyder cometió un gran error el no estrenar su película original. Porque lo que estamos viendo ahora es un corte, es como si fuera un resumen de la película original edulcorado para hacer para todos los públicos. La película original es categoría R y una versión extendida. Entonces, es como si estuviéramos viendo un resumen de la película. Y eso yo no lo entiendo el por qué Zack Snyder, teniendo toda la libertad del mundo en Netflix, no estrenó su película original. La película, el corte original, no lo estrenó y nos mostró este resumen. Es como que es lo único malo que le veo a esta película. Que vemos, lo hizo ver un resumen en vez de ver la película original. Eso yo no lo entiendo. Otra cosa, que esta película iba a ser una película de Disney, de Star Wars. Y creo que Disney cometió un gran error en no incluir esta película en su universo cinematográfico de Star Wars. Creo que tener a un director como Zack Snyder trabajando en esa película en Disney, en Star Wars, lo hará dado un prestigio especial a las películas de Star Wars. Creo que fue un error de Disney no aceptar esta película en Star Wars. Otra cosa, yo no entiendo las críticas que se le hacen a Zack Snyder por esta película. Porque creo que son infundadas y creo que muchas están en su derecho, porque hay que respetar las opiniones de los demás, pero no las comparto. Yo creo que son muchas críticas a la persona de Zack Snyder, más que a su cinematografía. Pero realmente no las entiendo. A mí la película me gustó, a pesar de que vimos un resumen y que no está en la categoría R, a mí en lo personal, la película me gustó. Ahora sí, empezando las valoraciones de la película, quiero decir que voy a empezar por la producción cinematográfica. El vestuario es maravilloso. O sea, todo lo que tenga que ver con vestuario, cómo vistieron a todos los soldados, a los extras, a los campesinos, las criaturas, los alienígenas, cómo están vestidos. Todo lo que tenga que ver con vestuario es muy bueno. El maquillaje, los maquillajes son maravillosos. Cómo están maquillados los aliens, las personas. Todo lo que tenga que ver con maquillaje está muy bien. La fotografía es maravillosa, me encantó. Con esos filtros que usa Zack Snyder en sus películas, es maravilloso. Me encantó cómo se ve visualmente en la película, está muy bien. La paleta de colores, la iluminación, la fotografía, el aspecto visual, está muy bien. Otra cosa que me gustó, el diseño de personajes. Cómo están diseñados los personajes, maravilloso. Está muy bien. El diseño de personajes, cómo están creados, cómo están el vestuario, los maquillajes, todo eso está muy bien. El diseño de personajes es maravilloso. El diseño de las tropas, de los villanos, de este imperio, muy bien. El diseño de personajes es maravilloso. El diseño, cómo Zack Snyder diseñó las naves, diseñó este mundo, diseñó los decorados. Cómo diseñó este universo, maravilloso. El arte que hay detrás de todo eso, muy bueno. Que cuidó hasta más mínimo detalle. Los efectos especiales, está muy bien. Tanto los efectos especiales, los efectos prácticos, las criaturas digitales que usó arriba de los personajes, con captura y movimiento, todo eso está muy bien. Me gustó todos los efectos especiales. Las criaturas, muy bueno. Cómo están hechas las criaturas digitales. Las criaturas, está muy bien. En términos de producción cinematográfica, estamos en presencia de algo muy bueno. Entonces, ya solo por la producción cinematográfica, tú no puedes suspender esta película. Otra cosa que me gustó, la música. La música está muy bien en la película, es maravillosa. Es excelente la música, me encantó. El montaje de la película. Ahí puede ser algo negativo. Porque, repito, estamos viendo un resumen de la película original extendida. Entonces, en cómo está montada la película, muchas escenas no tienen que ver una escena con la otra. Se nota que falta metraje y se nota, porque hay muchas escenas que están como que no se corresponden unas con otras. El metraje es complicado y es confuso. Y en eso estoy de acuerdo con mis colegas. En que en el montaje de la película hay como que hay falencia. Y en eso le encuentro la razón, porque estamos viendo un resumen de una película que está cortada, está tijereteada. Entonces, sí, en el montaje hay muchas fallas en cuanto a esta película. En eso le encuentro la razón a mis colegas. Otra cosa, el guión. A mí el guión me gustó, pero tiene serias fallas de continuidad. Y eso es porque la película está cortada, está tijereteada. Entonces, eso trae como consecuencia de que el guión no tiene la continuidad que uno esperaría en una película. Y eso es por el montaje, cómo está editada la película, cómo está tijereteada. El guión adolece de una línea que tenga una continuidad y una coherencia. En eso sí también le encuentro la razón a mis colegas. Pero, ¿cómo están escritos los personajes? Buenísimo. La profundidad de los personajes, el lado psicológico, emocional, los diálogos. ¿Cómo están escritos los personajes? Eso está muy bien. ¿Cómo está contada la historia? Ahí sí adolece de ciertos problemas, pero es por el montaje. Es porque está tijereteada. Pero en sí la historia es coherente, se entiende y está bien guiada. O sea, las diferentes líneas argumentales, las sorpresas, los giros argumentales. Todo eso está muy bien. Es un correcto guión que yo lo voy a analizar más en profundidad cuando le haga la crítica a la versión extendida. Pero, a priori, yo les digo que es un buen guión que tiene, adolece de la continuidad, la profundidad y que está tijereteada la película. Pero en sí, a mí en lo personal, encontré que es un buen guión. La dirección de Zack Snyder, cómo colocó las cámaras, los paneos, las secuencias, cómo filmó, cómo encuadró, cómo filmó las batallas, las peleas, las secuencias de acción. Muy bueno. Me gustó las subdecisiones y me gustó esas cámaras lentas que pone. A mí me encanta cómo graba la acción Zack Snyder y cómo filmó. En eso está muy bien. ¿Cómo dirigió a los actores? ¿Qué? Excelente. Su decisión a la hora de enfocar la historia, cómo filmó, cómo encuadró, cómo trabajó en la producción cinematográfica. Porque él diseñó todo. El diseño está muy bien. En el arte también. En cómo imaginó todo este mundo, maravilloso. Cómo dirigió, cómo diseñó las naves, diseñó el vestuario. Toda la... Cómo imaginó todo este mundo, maravilloso. En la producción cinematográfica también. La fotografía, el aspecto visual, cómo imaginó el mundo. Todo eso está muy bien. Zack Snyder lo hizo muy bien. Entonces estamos en presencia de una buena película. A mí la película me gustó. Me entretuvo. Es una muy buena película. Yo empaticé con los personajes. Empaticé con la historia. Este aspecto que se parece mucho al universo de Warhammer. Toda la iconografía. Me gustó que tiene muchos toques de Star Wars. Entonces tú... Si esta película hubiera sido de Star Wars hubiera sido maravillosa. Una muy buena película que me encantó. La encontré muy buena. Y estoy esperando la versión extendida. Yo les voy a hacer la crítica a la versión extendida cuando salgan. Pero a priori, este resumen que vimos, que vimos en Netflix, me encantó. Chicas y chicos, si ustedes no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse que les estaría eternamente agradecido. Si le ponen un like, un comentario, también les estaría eternamente agradecido. Si ustedes comparten este vídeo en todas sus redes sociales, les voy a estar eternamente agradecido. Y desde ya, muchísimas gracias. Los tengo aquí en mi corazón. Muchas gracias. Yo deseaba volver porque estuve cinco días en cama. Estuve muy mal, muy enfermo. Y es por eso que todos estos días me he estado cuidando para volver. Perdonen por este parón que tuve en mi canal. Pero fue por eso. Porque estuve muy enfermo y yo deseaba volver. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.